Y bueno, precisamente hablando de música, mi querido Díaz, vamos con Anaí, con Anaí, que vamos a ver cómo realizó su video en Los Ángeles, con camisa de fuerza, así mirada, desoletada. Exactamente, se llama Mi Delirio, su nuevo video y su nuevo disco, su nuevo sencillo, vamos a verlo. Venga. En un estudio al sur de Los Ángeles, Anaí realizó su primer videoclip como solista titulado Mi Delirio, en donde la cantante luce esta nueva imagen. Me siento feliz, estoy aquí en pleno proceso, como podrán ver, haciendo todos los preparativos del maquillaje, peinado, tal, para las primeras tomas, que van a ser las más locochonas de todo el video. Y estoy muy emocionada, yo creo que va a quedar muy padre, la idea está increíble, los directores, todo el mundo está trabajando, son puros profesionales. Entonces yo más bien me estoy como dejando llevar, ya saben cuál es mi idea y lo que a mí me gustaría, y sobre eso yo ya mejor me dejo llevar y que me digan por aquí, por aquí, por aquí, y con puros buenazos trabajando. Recientemente Anaí participó como presentadora en los MTV Latinoamérica al lado de Snoop Dogg, y en exclusiva la SRBD nos revela que tiene planes para trabajar con el polémico cantante. ¿Qué tal? Increíble, es que es un tipazo, yo nunca pensé que fuera a ver la química que hubo, la verdad estaba nerviosa porque obviamente no lo conocía. Se portó conmigo increíble, me dijo que quiere hacer cosas juntos y tal vez les demos una sorpresa ahí delirante juntos, quién sabe, pero ojalá que sí, porque se portó increíble y creo que nos caímos muy bien, es un tipazo. El primer disco como solista de Anaí saldrá al mercado el 24 de noviembre, lo que la tiene muy contenta. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Oye, se ve que va a estar padrísimo mi tío de hoy día, Snoop Dogg. Y es realmente impactante esto porque dices, Anaí, una chica que estuvo en un grupo pop como RBD, y Snoop Dogg es de los mejores, créame señora, igual y usted no lo conoce, pero Snoop Dogg es de los mejores raperos del mundo, el señor es brillante, metas a internet y baja alguna rola. Oye, pero fíjate, esto marca su independencia de RBD, pero RBD causó furor en todo el mundo y precisamente va a ser esta gira de mi delirio World Tour, que pero va a Eslovenia, va a Brasil, a muchos lugares, incluso bueno, va con Jorge D'Alessio como director musical, con la banda de Matute. Y bueno, pues yo creo que va a estar sensacional porque... Hasta a Europa. Claro. Qué gusto da que un artista como Anaí pueda llevar el nombre de México en alto en todos los lugares del mundo, ¿no? Tienes razón, mi querido Elías. El próximo 24 de noviembre ya estará a la fecha este disco de mi delirio y el video lo vamos a poder ver, pues primero en internet, en todos los sitios de videos musicales. Estamos viendo ahí las imágenes de Anaí, que se ven muy guapas y además es muy buena idea, yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, 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 felicitamos definitivamente a Anaí. Oiga señora, si usted tiene algún...